Música Bueno, pues hemos estado reunidos con los representantes de SAIT que nos han dado cuenta de la mini marcha que se organiza desde el 3 al 10 de agosto que va desde la Anastosa a Irún y en reivindicación de la oficialidad para las selecciones vascas y a nosotros los vascos tenemos el terrible handicap de que lo que normalmente tendrían que ser dos condiciones de cumplirse para tener acceso a la oficialidad como pueden ser de un lado tener voluntad política y los vascos tenemos voluntad política de tener nuestras propias selecciones y de otro lado, pues en entablar una relación normalizada con la federación internacional respectiva pues en el caso de los vascos se une un handicap, digamos y es una dificultad añadida que es la, en este caso, falta de voluntad política de los estados españoles y franceses que nos niegan a nosotros el acceso a nuestras propias selecciones al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en otros estados en los cuales naciones sin estados sí tienen acceso a sus propias selecciones y en este sentido nosotros, Euskal Herria Bildu, como no puede ser de otra manera pues apoyamos y estamos con todas aquellas iniciativas que, bueno, pues que trabajan por la oficialidad de las elecciones vascas en este caso la referencia de SAIT para nosotros es muy importante y apoyamos todas las iniciativas que se plantean desde SAIT y en este caso concreto estaremos apoyando y nos parece una idea magnífica la MENDI Marcha que se organiza del 3 al 10 de agosto que va desde la Anestosa hasta Irún que se a点 Segunda que se hagan un movimiento de la francesca